La cebolla, el, la zanahoria, ah. Vamos a leer entonces, ramen. Vamos a necesitar una cucharada de aceite especial, una cucharada de azuma, 200 gramos de fideos, ramen, 3 huevos, 200 gramos de carne de res, 200 gramos de pollo, una zanahoria, 100 mililitros de salsa soya, 100 gramos de alga, 100 gramos de cebollín y sal. ¿Nada más? Un dicho imposible. Ok. Entonces empezamos. De una vez. ¿De una? Yo lo sostengo esto para que estén ocupando las dos manos y todo. Ya tenemos acá el agua hirviendo para hacer nuestro caldo. Ok. ¿Caldo de qué va a hacer? Porque hay varios tipos de caldo. Claro, vamos a hacer caldo de carne. ¿De qué? De carne. De carne. Claro, vamos a empezar con el hueso. Vamos a empezar poniendo... Huesí. ...el huesito para que lo que más sabor le da y el pedazo de chipucho. ¡Oh, caramba! Dos tipos de carne entonces. Todos lo echamos claro. Todos, una vez. Todo de una. Oye, ¿cuántas horas tiene que hervir esa para que sale el caldo así como debe ser? Tiene que hervir una buena horita. Pero vamos a hacerlo. Ah, para alcanzar el tiempo. Tenemos dos horas todavía. Ok. Y después ya vamos a empezar a agregar todo dentro del caldo, ¿no? Tenemos el fideo, el huevo, es lo último porque lo tenemos que hervir separado. Ah, ya. Entonces, pero hay que esperar entonces el caldo primero. Tenemos que esperar el caldo y ya una vez esté todo listo vamos a empezar a agregar todo. Desde los aceites y las verduras. Quiero que le saquen de la ignorancia aquí a... No le voy a decir el nombre, pero pensé, ¿y qué hace con los carrones ahí en un plato? Ah, los carrones, esas son algas. ¿Ves? Ahí está. Eso es lo que le da el saborcito japonés. Ese umami. Ajá. Oh, buenísimo. Qué bueno. Pero no lo has puesto el otro caldo. Eso lo tenemos que filetear ahora. Acá ya tenemos el cuchillo y lo vamos a empezar a filetearlo de una. Métale. Muchas gracias. Porque después ya la gente se pierde un paso y dice, ¿cómo hizo eso? No me enseñan. Ese sí, pero nunca enseña nada. Vamos a empezar a cortarlo. ¿Van a disculpar? Yo no soy ningún chef. Yo cocino en mi casa, no, más. Ah, ya. No, pero ¿cómo cocinamos en la casa, no, más? Así como... Así, con torpeza y todo. Con metida de pata, corte de dedos, todo. No, corte de dedos, no, por favor. Vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo. Ya. Vamos a hacerlo bien. Che, pero ¿vos te cocinás porque ya vivís solo o así como por gusto, no, más? Les cuento una anécdota. Yo empecé a cocinar con mi hermana. ¿Ya? Porque mi madre... De gallino, no, más. No, viajó, viajó. Ah, tu madre viajó. Se fue a hacer unos negocios a Zamaipata. Mirá vos. Entonces, uy, nos dejó y teníamos que aprender nosotros a la mala. Entonces, de puro video de YouTube. ¿De puro YouTube? ¿Por eso? Mira, después dice que no sirve para nada uno mirar puro video. Oye, no, que de verdad. No, no te enseñan, te enseñan. Lo único que no te da YouTube es un título. Eso es cierto. ¿Bueno, no? Pronto te va a dar un título. Ojalá, imagínate. Licenciado en ociología. Oye, verdad, yo también aprendí arte, aprendí mucho de ergonomía, de la U. No, porque yo incluso como docente muchas cosas lo aprendí también. Docente de qué son? De diseño industrial. Diseño industrial. ¿Diseño industrial? ¿No se la quieren, no? Ustedes son los que hacen, digamos, voy a diseñar un aparato que corte la naranja, le extraiga el jugo, bote la cáscara a un lado y te lo dé encima en un vasito de plástico. Ya se olvido. Así es, así es. Todo diseño de productos, ¿no? Todo. Obviamente, empáquetas, empaques, todo eso. Empaques, sí, mucho de empaques. Tenemos una materia, ¿no? Y justo me toca dar ergonomía este semestre que viene. ¿Qué es la ergonomía? Es el estudio de cómo se desenvuelve un producto con el humano. Imagínate, si vos te sentás en una silla que te duele la espalda, ¡oh! Es porque no es ergonómico. Ah, ya, yo decía, me está mirando fuego ese chocolate, hay que estudiarlo, ¿no? No, porque también igual hay muchos de los ambientes, ¿no? Porque, por ejemplo, si el ambiente de una oficina no ayuda a trabajar, capaz hay un escritorio mal parqueado ahí en el medio, ¿no? Claro, como que me dices, hoy no estoy creativo, no sé qué pasa. Y resulta que, claro, tenés que poner una ventana, son, son. Literal. Bueno, ya tenemos el pollo cortado. Esto lo vamos a hacer a la plancha para después cortarlo bien rico. Ya. Y para ponerlo arribita, bonito. A esto no le ponemos ni sal ni nada. Así a la plancha directo, sin ningún condimento. Después lo vamos a cocinar con los condimentos una vez tengamos la planchita, damos. Ok, bueno, hasta aquí el proceso primario, como que dice, después vamos a meterle más saborcito a esta preparación. Esto lo vamos a mostrar, Silvio, lo vamos a mostrar en el mundo geek. Oiga, pero está buenísimo, pero qué... Ah, ya, lo damos en premisa. Es que ahora es comida. Ay, ¿verdad? No olvidé de la comida. Este no es el mundo geek. Un cambio, por favor, cambio de chico. Ya, ya, perdón, 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 tengo que cocinar. Bueno, ya, te lo sostengo acá. Muchas gracias, Chichi. Vamos a poner ahora el pollo aquí, porque ya está por terminarse. Es lo más moroso nomás el caldo. Pero vamos a terminar con esto. Vamos a poner los aceites y el mirin también. Oh, el mirin. El mirin es como un vinito, vinagre de arroz. Sí, ajá, exacto. Entonces vamos acá, va a durar un poquito. Ya. Ya está, ya, ya todo el sabor de la carne, perdón, y del, y del cerdo ya está. Entonces muy, muy, muy tranquilito, con mucho cariño. Oh, un poco de mirin. Exacto. Un poco de aceite. Así es. Un poquito, un poquitito, un poquitito. O sea, es que a mí me alegra que se esté popularizando un poco más la comida japonesa, porque antes me costaba conseguir comida japonesa. Ah, o sushi o tenía que irme a un lugar específico, digamos, ¿no? ¿Verdad? Ahora ya a todo lado. Ah, no, sí, y es que se está popularizando mucho con lo del anime. No, es claro. Y vamos a ponerle esta sushi. La gente le empieza a gustar, quieren probar. Se veía bonito el dibujo, ¿cómo será la vida real? Oigan, como el estudio Ghibli, ¿no? Que hacen las comidas loquitas. Yo quiero ir a conocer ahí. ¿De verdad? Porque he visto que hacen unos videos también de, o sea, la película, digamos, de anime del estudio Ghibli. Y hacen la receta y la persona hacen tal cual salió en la peli, digamos, ¿no? Ay, sí, y hay una cantidad loquísima de libros de anime. O sea, de comida, por ejemplo, para One Piece, hay un personaje que es un cocinero, ¿no? Y la cosa es que tiene, tiene su mismo libro de cocina con todas las recetas del anime. O sea, la cultura de la comida en el manga, en el anime, es loquísima. Ahora vamos a cortar un poquito de la cebollita verde para decorar, ¿no? Para que quede bonito. Y la verdad es que vea la cebollita verde a punto de florecer. ¿Verdad, no? Sí. Se agarra a la puntita, ¿no? Pero ahora mirá. Súper fresco. Pensé que era otro tipo de verdura. No, es que estos ingredientes están súper frescos. De verdad. Súper buena calidad. Recién sacados del huerto, como yo digo. De verdad. Esto le ponemos aquí al... Eso es para ya decorar. Como te digo, ya solamente falta poner el pideón, que es lo último, que tarda unos dos minutos. Tiene dos o tres minutos, nada más. Salsa de soya, después la vamos a meter acá. En las algas no hay que hidratarlas y meterlas. ¿Yo? Ajá. Ahí ya depende mucho del gusto. Ya. Si uno quiere que tenga ese como el gusto que decías, el umami, lo podemos poner. ¿Te gusta? ¿Lo ponemos? Me gusta, me gusta. Ya, le metemos uno. Pero también me gusta que tenga textura, o sea que medio al final pongámosle. ¿Pongámosle? ¿Al final? Para que quede medio durito. Ya, usted el que dice. Bien, ya. Entonces hasta el final. Lo dejamos, ya tenemos los huevos. O la otra opción. Uno. Le ponemos unos dos hasta que se deshaga y luego el otro ya más carnosito. Claro, claro. Eso ya lo ponemos al final, digamos, como ya esté el plato bien armado, viento para que le dé el gusto. Antes habían seis huevos hervidos acá, tres ya se comió, sí, sí, por si acaso. Ya se comió, se fueron sacando. No pude, no lo mostraron en cámara, pero ya se fueron sacando, no puede ser. ¿Qué? ¿Le puedo dejar una comida hecha y desaparece acá? ¿Para qué te vas al baño? Te he dicho ya. Oiga, verdad, no voy a disculpar, pero tuve que ir a hacer unas cositas al baño, pero no se preocupen. Ya volví y ya está todo listo, casi listo. Ok. Bueno, dejémoslo entonces un tiempito más para que siga el caldito.